Nos encontramos en todo el bulevar de Sabana en este momento. Ustedes pueden observar, hay un enfrentamiento entre la Policía Nacional y grupos irregulares que están en este momento actuando acá en esta avenida. Ustedes searon de fondo del bulevar de Sabana Grande, ven ustedes la nube de humo de gas lagrimógeno, intentaron ingresar a las residencias estudiantiles que están exactamente frente a la previsual, también intentaron ingresar a la gran misión vivienda de Venezuela, un grupo de personas que no se sabe si son estudiantes o son manifestantes, nadie sabe a qué organización pertenecen. Estamos en la residencia estudiantil, somos estudiantes aquí adentro, la gente se empezó a congregar aquí frente a las previsoras, aquí se viven más de 320 estudiantes, y bueno, así se son ni todos, empezaron a lanzar piedras también, nos dicen mantenidos, no dicen nada, todo el mundo sabe aquí que somos estudiantes, y reventaron unos vidrios de pisos, unos pisos de pisos tres, aquí vivimos estudiantes opositores también, hermano, yo cuando tengo una discusión con una gente que quiere vivir aquí también, y está viviendo aquí opositores, nunca se le ha sacado ni nada, aquí ven estudiantes de todas las clases sociales, en todos los entrantes pertenecen la residencia, entonces es verdad, las marchitas de opositores, incluso si hay chavistas que creen que aquí hay opositores y lo van a sacar, tampoco van a permitir eso, pero no pueden atacar y nosotros no hacen nada, porque lamentablemente se les fue llamando la cuestión, lanzó piedras, lanzó barras, lanzó otras cosas, y bueno, empezó la guerra, nosotros no queremos ir a la guerra, pero nos llegó a nosotros aquí, pues no vamos a permitir que el agonismo se nos ponga aquí. ¿Qué decían ellos cuando estaban frente a acá a la residencia? Mira, aquí... ¿Cuál eran sus consignas? Bueno, la consigna era precisamente el tema del revocatorio, el gobierno va a caer y va a caer, Maduro va a caer, y a los estudiantes lo llamaron aquí mantenidos, malandros, hubo discriminación racial, negros, hasta actos de homofobia, o sea, porque aquí hay una representación, un sexo de diversidad, y también hubo ameditamiento contra esos compañeros. ¿Qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? Bueno, hermano, la gente de la oposición agresiva vino, mira, me maltrataron, me cayeron a peñonazos, me jodieron, yo estoy defendiendo la revolución bolivariana, y estoy defendiendo a los estudiantes. ¿Tú eres aquí de Movimiento Público Revolucionario? No, yo no soy, yo me pertenezco al Movimiento Revolucionario Boina Roja, aquí estoy defendiendo la revolución. ¿Qué te hicieron? Bueno, me agarraron, me cayeron a palazos, me metieron peñonazos, mira, aquí está una de las agresiones, por el cuerpo también tengo, todo lo que me hicieron, entonces vienen por si chavitas nada más, puro cifrinito, porque los compañeros cerraron el método, mira todo lo que hicieron, aquí si queremos en la calle, si no si queremos, aquí vamos a defender la revolución, vamos a defender la patria. Nosotros estamos tratando de defender la vaina. Los muchachos con una fruta, quisieron venir a agarrar las cosas. Coño, quisieron, mira, aquí hay un chamo que se pone a vender fruta, los dichos vinieron a estarle jodiendo el puesto al chamo de la fruta, agarraron los tambores, los tiraron para allá y nos están defendiendo, porque el coño no quiere vivir la vaina en paz, los hijos andan con un saboteo, una mamá guay, entonces se la quieren agarrar con uno. ¿Intentaron meterse para el urbanismo? Quisieron meterse, pero no lo dejamos hermano, no lo dejamos. ¡Vamos! Muy bien, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, ¿Qué pasó este edificio? OPP18 ¿Estamos en donde ubicados? En Las Acacias ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con los manifestantes con ustedes que estaban por acá? Seguimos a lanzar piedras, a hacer desastre, para que empezaron a lanzar bromas para acá Piedras y nosotros también las pedras que lanzaron, también se las recostimos Entonces salimos a calmar la broma y empezaron otra vez a venirse para acá Lloraron los pibotes para trancar y para perder el aire en el cartel Nosotros prohibimos eso, salimos y no dejamos que hicieran eso Le tumbaron el puesto al muchacho de la fruta ¿Qué pasó con los muchachos de la fruta que venden ahí? Bueno, le nos parió a su bomba Le quitaron sus tablas para ellos armar sus guarimbas aquí Se querían meter para el edificio porque vino un tipo y otro Bombas las limógenas La policía le lanzaban las bombas a ellos y ellos los pateaban y las lanzaban para acá adentro Hacerlo mal y culparnos a nosotros Sí, prácticamente Y nos dijeron que nos iban a sacar de aquí ¿Cómo se dijeron? Que nos iban a sacar de aquí Que cuando caiga el gobierno le iban a sacar de aquí Se acercó un muchacho Amigo, hubo un señor que se acercó y me dijo que dejaras de estar peleando Que si tuviera un apartamento que me metiera para adentro Que a él le están pagando por joder Por joder a la gente Por joder a la gente Por joder a la gente